Muy buenas a todas y todos. En esta edición de Con las manos en la masa vamos a preparar el pesto de albahaca según la tradición casera italiana. Vamos a necesitar 50 gramos de albahaca, 100 mililitros de aceite extra virgen de oliva, 15 gramos de piñones y 100 gramos de queso parmesano. Para realizar esta receta yo voy a utilizar un mortero pero también se puede utilizar batidora o licuadora eléctrica. Empezamos poniendo un poco de albahaca en nuestro mortero y machacamos. La albahaca no caberá del todo así que vamos a repetir este proceso poco a poco hasta llegar más o menos a esta consistencia. Seguimos así machacando toda la cantidad de albahaca. Pues ahora podemos añadir los piñones y seguimos machacando bien. Ahora metemos un poco de aceite de oliva y un poco de queso parmesano hasta acabar las cantidades. Una vez listo podremos añadir un poco de sal a gusto. También se puede añadir ajo. El pesto podemos consumirlo fresco, guardarlo en la nevera durante un par de días o congelarlo. Yo he decidido consumirlo fresco y preparar un plato de pasta. Así, que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!